hoy quise hacer este vídeo para felicitarlos a todos ustedes a los que están dentro y fuera del país por aguantar y resistir esta calamidad que estamos viviendo en los venezolanos y también parte del mundo gracias a dios y a gran parte de europa otra parte de acá de américa está levantando esa cuarentena del coronavirus el virus chino como siempre lo he llamado que aún estamos esperando la explicación el por qué se expandió hermanas y hermanos me preocupa a mí el ron y monsalde en este momento el estado emocional de todos ustedes hermanos venezolanos porque esta situación que estamos viviendo no es nada fácil nos encierran sencillamente para que el virus no se expanda perfecto pero dentro adentro de nuestros hogares hay varios estados emocionales que caracteriza miedo impotencia como otros eso con el tiempo pueden ver más peor estamos evitando una tragedia pero podemos cuando salgamos de acá de esta situación podemos ver otras patologías peores hay muchos muchas personas que están tirando la toalla y tenemos que ser nosotros nosotros aquellos que estamos enfrentando día a día esta situación con un estado emocional un poco más elevado pero quiero decir que somos superiores o que yo soy superior a todos humildemente le digo vamos a ayudar a esa persona a asistirla usted y yo tenemos compromiso con el deber de esta naturaleza la nueva tierra se va a criar y se va a dar sencillamente por la unidad y por la aceptación hacia el otro la oscuridad te da envidia te da odio te da la energía muy baja para que usted se sienta definido y vamos a buscar la luz de abajo hacia arriba para poder darla al norte al sur al éste a oeste y al eje central y sobre todo para aquellas personas que están volviendo que no es nada fácil volver un poco derrotados aunque otros están celebrando no bienvenido usted hermano venezolano bienvenido a su casa que nunca debió marcharse se lo doy de verdad desde acá del corazón desde la avenida municipios de estado mérida le doy ese abrazo de bienvenida vamos a reconstruir este país y le llamo la atención para todos los para todas las personas que hacen vida política activa allá en caracas donde quiera que sea que ya se pongan las pilas es momento de seleccionar o no sé ustedes verán pero ya nosotros tenemos que buscar un camino buscar ese camino para que poder para poder ver un futuro porque el venezolano no tiene futuro ahorita ni para allá ni para acá le hago ese llamado yo perteneco un partido político y sigo mi partido político amo mi partido político pero yo no estoy con ideología política yo estoy con mi futuro con mi futuro personal y sobre todo con el futuro de este país que lo hacemos todos vamos a levantar este ese ánimo esa esperanza esa fe esa fortaleza después de junio a partir del mes 7 vienen muchas cosas pero recuerden predicciones no saca gobiernos predicciones no cambia futuro el futuro lo hacemos nosotros hermanas y hermanos vamos a levantar ese ánimo que venezuela te necesita no decaigas eso es lo que quiere la autoridad muchas gracias